Imagina que estás en un mundo de hielo, donde todo está hecho de dibujos que no tienen forma definida, como si fueran dibujos en el agua que se mueven y cambian, como un rompecabezas visual que no tiene una respuesta correcta. Esta pintura, creada por el artista mexicano llamado Javier López Pastrana, es un viaje al mundo del arte abstracto, donde las formas y colores hablan más que las imágenes reales. Cuando miras esta pintura, puedes sentir como si estuvieras en un lugar muy frío porque el artista usó muchos colores como el azul claro y el blanco, que nos hacen pensar en el hielo y la nieve. Algunas partes de la pintura parecen lisas y otras un poco rugosas, como si pudieras tocarlas y sentir diferentes texturas. Javier juega con texturas diferentes para darle más profundidad a la pintura. Hay partes que parecen suaves y otras que podrían parecer ásperas si pudieras tocarlas. Todo esto crea una sensación de dinamismo, como si la pintura estuviera viva y cambiando justo delante de tus ojos. Lo interesante de esta obra es que cada persona que la mira puede ver algo distinto. Tal vez te parezca que hay caminos que van a lugares desconocidos o formas que se asemejan a objetos extraños. La idea es que uses tu imaginación para darle sentido a lo que ves y sientes. Construcción Gélida es una invitación a explorar, a preguntarte y a encontrar tu propia versión de la historia que Javier ha plasmado en su lienzo. ¡Gracias! ¡Gracias!